Hey lady, sigo echándote tanto de menos, ya no puedo estar más sin ti, ya Hay cuantos años tenerte de nuevo junto a mi, que hagas a mi vida más feliz Tanto te echo de menos, tus palabras, tus abrazos y tus besos, siento un vacío en mi pecho Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya Siempre que te llamo la misma, respuesta, una máquina, un testa El móvil a que llamas se encuentra apagado, y mi corazón olvidado Ella dejó, y se olvidó, de mi amor, en poco tiempo lo enterró Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya Ven a salvarme por favor, me encuentro a la deriva, sin tu amor, sin timón, mi barco está perdido Hoy por la noche paso frío, grande abrigo, solo recuerdo, ya no vivo y aquí sigo Componiendo esta canción, confiando en mi ilusión Lanzando poemas en botella, y a ver si el mar te los lleva Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya Me siento como isla desierta, en medio del mar Me encuentro como isla desierta, si tú no estás maya ¡Bum!